Vecina, vecina, llegó el cuavero vecina, coge su estilla, huya Válvado ese tipo Llegó el cuavero vecina, coge su estilla Llegó el cuavero vecina, coge su estilla Ay, si usted compra cuavero vecina, de la que yo vendo, a usted le asegura vecina, que tendrá lo bueno Si usted compra cuavero vecina, de la que yo vendo, a usted le asegura vecina, que tendrá lo bueno Llegó el cuavero vecina, coge su estilla Llegó el cuavero vecina, coge su estilla Ay, llámame a María Vecina, que esté en la cocina, a que compre cuavero vecina, con buena resina Si no, pregúntale a Nica Suárez Delgado, Cuellos, Elón de Caballo y Ruy Bipicasso Arre, mojo, arre Que te gusta el mambo, que lo alquilo, que lo alquilo Llegó el cuavero vecina, coge su estilla 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 A usted le aseguro vecina que tendrá lo bueno Si usted compra Guava, de la que yo vendo A usted le aseguro vecina que tendrá lo bueno Vecina, vecina, vecina Alquilo mambo, vendo equipo para ti Que te guste el mambo, pero alquilo, pero alquilo Gallegos, goberto vecina, vecina Tacuabos, goberto vecina, vecina Esto es lo que se llama un caballo de paso fino El caballito veinte Gallegos, goberto vecina, vecina Tacuabos, goberto vecina, vecina Bárbaro ese tipo Y eso que él no sabe Y si supiera